Un paso más que venimos dando a través del Ministerio de Seguridad de nuestra ciudad con aporte de dinero, de fondos para poder ser invertido en este caso en todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Esto es un aporte más que hace el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para ser invertido en la adquisición de cámaras que van a ser instaladas en la central en toda la ciudad y en este caso vamos a superar en este caso las 47 cámaras que tenemos instaladas y por supuesto también nos va a permitir fortalecer y profundizar aún más el trabajo que venimos haciendo dentro de la central de biovigilancia en lo que respecta a los equipos que necesitamos dentro de la central para llevar adelante el monitoreo en toda la ciudad. Cuanto más cámaras tenemos mayor es la responsabilidad porque son más ojos que hay en la ciudad donde la gente más quiere saber qué es lo que pasó o si pudimos detectar algo o prevenir porque lo central en esto es la prevención, la persecución y esto es también la faz probatoria que esto implica o el apoyo que será la justicia en el caso del esclarecimiento de muchos delitos como ha sucedido en nuestra ciudad. ¿Al respecto de las licitaciones, los procesos, qué se puede compartir en relación a los tiempos, qué novedades va a haber en estos días? Bueno, puntualmente en lo que tiene que ver con el tema de la comisaría algo que lo va a hacer directamente la municipalidad a través de obra delegada, la comisaría cuarta, estos 350 mil pesos que vamos a recibir y lo del comando ya un poco más complejo estamos trabajando en un proyecto del área de planeamiento municipal junto con el área de arquitectura del Ministerio de Seguridad donde estamos ya en la etapa final para cerrar el proyecto ejecutivo y de esa manera ya empezar con el pliego licitatorio que lo va a elaborar la municipalidad y nosotros mismos vamos a hacer el llamado a licitación los fondos los va a aportar la provincia, así que esto ya estamos en la etapa final, nos costó un poquito de demora de tiempo en la faz administrativa pero ya el arquitecto Pascal junto con los arquitectos del Ministerio de Seguridad han redondeado ya lo que es el proyecto ejecutivo lo que va a ser el plano en sí de lo que va a ser el comando radioeléctrico ahí en el barrio Centenario, prácticamente Bolívar Colón y Primero de Mayo es un terreno que donó la municipalidad para que esto esté operativo lo antes posible en los próximos meses ya esté funcionando porque los fondos están asignados, los fondos no se pierden cuando pasamos un año o otro porque son fondos específicos que surgen como consecuencia de la ley de emergencia en seguridad que hay a nivel provincial, lo cual nos va a permitir a los firmatenses disponer de un espacio más y puntualmente en esa zona que era también un reclamo hecho por la vecinal del barrio para poder, como decía recién el Ministro, poder tratar de trabajar en la prevención, también en la persecución y también a trabajar también en lo social, porque acá no nos olvidemos que más allá de todo lo que recién comentaba Maxi, estamos recibiendo de la provincia aportes, hemos presentado un proyecto de 80.000 pesos que lo recibimos la semana pasada para hacer capacitación en oficio a jóvenes que están en problemas con la ley, en situaciones de vulnerabilidad o sea, seguimos trabajando mucho en lo social, que eso también nos enaltece porque no solamente a la seguridad, a la inseguridad, mejor dicho la combatimos con más policía, con más cámaras, con más patrulleros también es muy importante el trabajo que se hace en lo social en la contención, porque al grano hay que atacarlo por la raíz y ese es el objetivo que venimos llevando adelante desde el Gobierno Municipal como siempre con el acompañamiento de la provincia de Santa Fe